Bueno, estamos aquí de nuevo en eso que se llama Si Este Sofá Hablara. Son 30 minuticos de charlas aquí con el sofá, el escritorio, yo y obviamente nuestros y nuestras invitadas. Y nuestra invitada de hoy me toca leer su currículo porque es una belleza. Tiene 21 discos publicados, tiene 160 temas propios, nominada a los premios Billboard de la Música y en varias ocasiones a los Latin Grammy, premio que ganó en el año 2014. Con ustedes y con nosotros, Marta Gómez. Marta, ¿qué más? Bien, feliz de estar aquí. Ay, no, yo realmente tengo que confesar que yo estoy más feliz porque sabes que te admiro muchísimo. Ay, gracias. Y hemos sido compañeros de lucha. Sí. Para mí es un placer tenerte aquí. Gracias. De verdad. ¿Cómo vas? Feliz, estoy súper bien. Medellín te trata muy bien, ¿cierto? Amo Medellín. Sí, Medellín es. Canta, el público de Medellín canta todo el concierto de principio a fin. Sí. Hay artistas que no les gusta, pero a mí me llena el corazón, me siento la mujer más feliz del mundo cuando cantan conmigo. Bueno, vamos a empezar por el principio. Entonces, ¿cómo llegas a la música? ¿Cómo empiezas tú con esta inquietud por la música? Ese principio es muy chistoso porque yo no lo recuerdo. Mi mamá dice que a los cuatro meses ella me ponía en la cunita para que yo me durmiera y yo empezaba a mover la cabeza a cantar hasta que me dormía. ¿Tú naciste dónde? En Girardot, Cundinamarca. En Girardot. Pero ahí solo viví un año y crecí en Cali. Entonces, este tiempo fue muy chistoso porque ella me ponía en la cuna, yo me arrullaba, mis papás no son músicos de nada, nadie en mi familia canta, nadie tiene una colección de música, nada, no hay ningún músico ni remotamente cerca en la familia. Ah, pero eso sí es raro. Entonces, yo ahí, pues obviamente, ellos dijeron, bueno, a esta niña le gusta la música, claramente y me pusieron en un colegio de música que eso fue lo más sabio que pudieron hacer, como no podemos nosotros que lo haga otra persona. Me metieron al Liceo en Alcázar que tenía un coro maravilloso y desde los cuatro añitos yo canto en ese coro. Entonces, ese es el recuerdo que yo tengo, a los cuatro entrar al coro a cantar todos los días desde ese momento hasta ahora, pero de niña, ¿no? De bebé, no. De bebé, no, pues por supuesto, pero si tu mamá lo dices, ¿por qué es así? Créeme que es así. Y entonces, después de eso, ¿estuviste en alguna banda? ¿Creaste alguna banda o algo así? Bueno, yo estuve en el coro cantando toda la vida que fue el regalo más maravilloso del mundo porque en ese coro cantábamos misas, cantábamos matrimonios, funerales, todo. Sí. Óperas, misas en latín. Bueno, esa fue mi mejor escuela realmente. Después de los 15 años me mudé de Cali a Bogotá. A mi papá lo trasladaron en su oficina, así que nos fuimos a Bogotá yo con el corazón roto por dejar mi coro, pero al llegar a Bogotá entré a la Universidad Javeriana al programa juvenil y ahí sí fue a aprender música en la teoría, porque yo ya sabía de oído en el coro, pero no la teoría. Ah, ya fuiste a aprender cómo era la vuelta. Pues ahí ya fue como... Y entonces también a los 15 es que uno empieza a desarrollar sus propios gustos fuera de lo del coro. Yo me enamoré del rock argentino, que en esa época era el furor, Charly García, Sui Géneri, Isfito Páez, y formé un grupo que se llamaba Itileda con estas canciones. Entonces, esa fue mi primera banda. ¿Y cómo te fue? Cantábamos en bares bien, era maravilloso. Éramos chiquitos de 15 años. ¿Eso fue qué año más o menos? En 1995 y nos íbamos a los bares, a Famas y Cronopios, al Bulín, bueno, a bares de Bogotá a cantar con mi grupo rock argentino, muy chévere. Y de ahí nació tu amor por esa música. Sí, pues es que... ¿O tú escuchabas antes...? No, ese amor ya estaba. O sea, el rock argentino lo descubrí ahí. Sí. Pero la música, por ejemplo, de Mercedes Sosa, Violeta Parra, Víctor Jara, todo eso lo aprendí en mi coro. O sea, de niña a los cinco. Pero no era de tu casa. No era de mi casa. ¿En tu casa que escuchabas? Para nada. En mi casa se oía lo que ponía la radio. O sea, la salsa que estaba en la cocina, las señoras que cocinaban. A mi mamá le gustaba a Carlos Gardel y ponía a Carlos Gardel. Pero, como te digo, no era una colección de música, era lo que sonara en ese momento. Entonces, sí fue un antes y un después cuando empecé a oír como estas canciones que dicen algo son las que a mí me gustan. Yo no... Nunca me han gustado tanto las canciones de amor de pareja. Yo decía, sí, chévere, pero me enganchaban las canciones que tuvieron la historia y sí fue un antes y un después oír a Silvio Rodríguez cantar canciones en Arapos. Yo dije, bueno, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo quiero decir y ahí fue un camino sin retorno. ¿Y a Violeta, a la Viole? Sí, Violeta Parra es fundamental, Chabuca Granda, Víctor Jara, Intinimani. Yo los fui a ver cuando tenía 14 años en Bogotá y para mí era, ¿esto qué es? Esta música existe, esto es increíble. ¿Y tú crees que ellos tienen mucho que ver con lo que haces ahora? Totalmente, sí, sí. Lo que pasa es que uno va tomando como diferentes rumbos según todas las mezclas que oye, entonces yo también oía Presuntos Implicados y yo también oía Shakira cuando salió, entonces uno va formando como una voz particular, pero yo vengo del folclor absolutamente y de esa canción de autor y de lo cubano completamente, pero yo lo que decidí de pronto en algún momento fue, bueno, yo no quiero ser tan literal, yo no quiero de pronto contar la historia de este pueblo en particular, yo puedo contar una historia más global y eso creo que lo tomé de Pedro Guerra. Con los años dije, esto es lo que me gusta, que tú cantes una canción y que no se sepa realmente de qué país habla, yo te digo, en aquel pueblo sucedió algo, puede ser en Antioquia, puede ser en Chile, puede ser en Rusia, entonces a mí me encanta la música que es mucho más grande, que no me gusta ser tan específica como eran los cubanos en su momento, pero yo vengo de ahí absolutamente. Claro, porque además que a mí me toca escuchar la canción y pensarla. Sí, y averiguarla. Y averiguarla, sí. Lo que a mí me gusta de la canción, mi pasión en la vida son las canciones, son los poemas cantados y por ejemplo, no sé, guerras, cosas que han pasado que uno se enteraba, yo me enteré de Víctor Jara, no por Víctor Jara sino por León Gieco que le cantó una canción a Víctor Jara, entonces dice, ¿cuándo le cortaron al poeta las manos? Ay, 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 si hasta el cóndor lloro y yo, ¿a qué poeta le cortaron las manos? Entonces investigas, ah no, fue Víctor Jara que era el cantor, le cortaron las manos, ok, ¿qué pasó? Y así vas hilando y te enteras de cosas que las noticias no te dicen o que de pronto te lo dicen y pasan, pero una canción se queda en el alma paciente. Pero es verdad, es verdad, yo también conocí a Víctor Jara fue creo por una canción de los fabulosos, creo que, ¿cierto? Esa es la primera vez que se nombra a Víctor Jara legalmente, era prohibido nombrar el nombre de Víctor Jara. Ah, ¿sí? ¿Pero prohibido por qué? Por las dictaduras, fue la primera vez que, sí, y en Argentina, fue la primera vez que se pudo pronunciar el nombre fue por fabulosos cailas y todos bailábamos fabulosos cailas sin enterarnos qué es lo que está pasando. Los dinosaurios de Charlie, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios ven a desaparecer. Yo decía, ay, pues qué lindo, ¿de qué hablará? Pues resulta que años después me enteré que los dinosaurios eran como llamaban a los militares que estaban gobernando, o sea, todo va a pasar, pero estos van a pasar, seguro. Oh, qué. Eso es lo lindo de la música. No, sí, eso me parece genial. Cuando uno escuchaba, sí, a Silvio y todo eso, uno dice, pero ¿de qué estar hablando acá? Vámonos allá. Y todo lo que se dice a través de las canciones, ¿no? Porque incluso los mitos que hay alrededor de ellas, ¿no? De las canciones. A propósito de eso, en esa época que tú estabas ya entrando como ya con el tema de las bandas y todo eso, ¿te costó por ser mujer? Es una pregunta muy bella. Yo no lo he sentido nunca claramente, nunca he dicho, ay, por ser mujer no me elegí. De hecho, cuando yo fui a Estados Unidos a estudiar, yo no terminé en La Javiriana porque en el 99 me fui a Estados Unidos a estudiar y de hecho había, casi que me fue mejor por ser mujer porque era una época en la que las mujeres estaban floreciendo en la música, entonces había discos de putumayos dedicados solo a mujeres, no hay ninguno dedicado a hombres, yo estoy en cinco compilaciones de discos de mujeres, había festivales, mujeres latinoamericanas, mujeres en la música, o sea que casi que era al contrario, era una cosa, una ventaja. lo que sí sentí en algún momento, no debo decir que fue muy profundo, pero sí llegué a sentir era en la composición, o sea, cuando yo decía yo cantaba, ah, vale, perfecto, súper, cantas muy bien y yo decía, no, yo compongo, ah, sí, y entonces era una cosa como de un mundo de la composición y hemos crecido en eso, había, ha habido compositoras mujeres, pero han sido muy pocas, entonces hemos cantado el amor desde lo como sienten los hombres, que no está mal, pero no es nuestro, no es nuestra visión y nos faltan un montón de canciones por componer, que es lo que yo siempre invito a las compositoras y a las cantoras, nosotros sangramos cada mes, pues eso tiene que estar en las canciones, nosotros parimos y amamantamos, a eso tiene que estar. Que no lo cante Arjona, por favor. Te lo suplicamos. Pero entonces, tú dices que faltan muchas canciones y crees que también faltan muchos espacios para que esas canciones se escuchen o se lean. Sí, eso ni hablar, lo que pasa es que las canciones van a seguir floreciendo, a nosotros nos siguen cerrando radios, televisión, pero los cantores están ahí. Sí, el espacio está absolutamente para la música comercial y es una lástima porque necesitamos otra música, yo no digo que cerremos el espacio al reggaetón o al vallenato, a la salsa, es maravilloso y todos bailamos y es importantísima la música para entretenernos, imagínate todo el tiempo solo pensando y llorando pues sería terrible, pero hace falta lo otro y la gente lo necesita y yo siento que lo necesitamos, yo y todo el mundo, yo canto una canción y siempre hay alguien que está con el ojito aguado, digo, ¿cómo no va a ser necesario aguar el ojo con una canción? No puede ser solamente el espacio para el entretenimiento, tiene que haber un huequito para los demás que somos niños. ¿Y tú por qué crees que eso siempre ha causado curiosidad? Tú que eres música y todo eso, ¿cómo se diferencia? ¿Por qué los espacios están tan grandes para lo comercial y para lo otro no? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que les da miedo a los medios. ¿Por las letras o qué? No, les da miedo algo que sea distinto y si algo funciona pues más fácil eso, si ya sabemos que este ritmo esos acordes funcionan ¿para qué nos vamos a poner? A ver si esta chica que es diferente vende. No queremos eso, pero lo curioso es que siempre ha habido esos grandes que irrumpen. Rubén Blades cuando quería sacar una canción a la radio le decían que era muy larga, después sacó Pedro Navaja y fue un bombazo, entonces es muy paranoico. No, ni hablar de Pink Floyd que tiene una... Claro, ¿por qué? ¿Por qué no le das oportunidad a algo nuevo? Pero yo creo que si funciona lo dejan ahí, no creo que sea algo de miedo a las letras y todo eso, no, pero bueno, quién sabe, no sé. ¿Y un artista como tú cómo hace para pelear contra eso? Digo, si es pelea o si es el hecho de no estar... Resignación. Sí, como que es como, bueno, hay una posibilidad y es que esta y esta te va a sacar de aquí, te va a poner no sé dónde o sigues por el lado que es tu esencia. Qué bella pregunta, yo lo que pienso es que este es un oficio más, en mi caso, cada persona es distinta, en mi caso este es un oficio como cualquier otro, o sea, que habrá un médico cirujano que será el famoso porque se inventó una técnica y están los cientos de otros médicos que van a su trabajo cada día, yo soy esa cantora, yo hago mi trabajo donde sea, yo he cantado en la calle, yo he cantado en misas, yo he cantado en matrimonios, funerales, un bar para diez personas o un teatro para seis mil y ese es mi oficio, entonces yo nunca estoy pensando en dónde debería estar o si soy mejor que otro que está más por encima, eso me tiene sin cuidado, en mi caso no, ¿por qué? porque como he podido hacer un oficio, o sea, he podido vivir de hacer estas canciones, entonces no he tenido esa cosa de decir, bueno, vale, esto no está funcionando, ¿qué hacemos? no tengo otra opción, no me imagino cantando otra música, nunca he tenido esa cosa de decir, quiero más, quiero llegar más lejos, necesito más dinero, entonces yo creo que es una cuestión de ser coherente y lo cual tampoco está mal, si uno dice, mira, yo realmente quiero hacer música pero quiero una vida con lujo, de lujo, sí, quiero que mis hijos vayan a un colegio caro, quiero una casa bonita, me la merezco, la quiero, no hagas música social, o sea, es música, de canción social, pues no va a pasar, vas a ser, vas a vivir, vas a vivir, vas a vivir, entonces si yo lo que decido es yo quiero hacer mis canciones de mi nostalgia, de canciones para niños, canciones para la paz, canciones para tal cosa, pues ya sé que mi vida tiene que ser mucho más sencilla, entonces yo sé que mi hijo va a estar en una escuela pública, ya sé que seguro no me interesa tener ni uno ni diez carros, entonces uno empieza a moldear su vida y yo creo que eso es la coherencia, de nuevo, no está malo otro, pero tenerlo claro, y yo siempre he tenido muy claro que yo soy feliz tomándome un café en una plaza, no necesito un crucero, en el Bahamas sería una pesadilla para mí, entonces yo prefiero irme a una finquita donde unos amigos y pasarla rico, entonces si tengo eso claro y puedo a través de mis canciones, siendo una artista independiente, ganarme la vida, más que satisfecha para el resto de mis días. Yo tengo por aquí un dato que dice que usted se fue a vivir a España, ¿cierto? Sí. Y se fue a estudiar, ¿qué fue lo que se fue a estudiar a usted? Creación literaria. ¿Qué es eso? Bueno, yo fui a Estados Unidos, estuve un montón de años allí, once años, y dije, yo quiero unos nuevos aires, me enamoré y me fui a vivir a Barcelona. Ajá. Me enamoré de alguien en Barcelona y de la ciudad de Barcelona, entonces dije, necesito una excusa para quedarme aquí de forma legal, voy a estudiar algo, pero yo estudio música desde que tengo cuatro años, he estado toda mi vida estudiando piano, guitarra, técnica vocal, entrenamiento auditivo, todo, y dije, ya no quiero más música, llevo toda mi vida, pero obviamente quiero algo que me guste y que me sirva para la música y vi que había una maestría en creación literaria que es bueno, escribir cuentos, novelas, y yo en mi imaginario dije, después de este máster yo voy a escribir una novela, y me di cuenta que son dos profesiones absolutamente distintas y que yo soy cantautora y yo escribo canciones, yo no escribo ni poemas. ¿Pero te sirvió para eso o no? Me sirvió, yo creo que, sobre todo para ser mejor lectora, para entender cómo funciona el mundo de la literatura desde fuera, me encanta, me ha servido también para algunos personajes de canciones, entonces digo, ay, qué tal si esta canción la hago de tal manera, para estar más pendiente de no repetir tanto palabras, o no sé, a mí me encanta estudiar y trato de estar siempre haciendo cursos, en la pandemia hice un curso sobre sonetos, sobre la escritura de décimas, me gusta, pero es otra cosa, o sea, mis canciones son mucho más orgánicas y a veces repito una palabra y a veces da alguna palabra que no sé por qué y la dejo ahí, dejo respeto a esa musa y entonces, pero fue muy precioso haber estudiado. ¿Y cómo te fue allá digamos en España ya viviendo pues como extranjera y eso? Es una pregunta difícil porque claro, yo tengo un privilegio que soy artista, entonces yo llego a Barcelona y doy un concierto de la colombiana y me admiran, yo no estoy de mesera que me traten mal ni estoy cuidando niños que de pronto me puedan tratar mal, como sí me pasó en Estados Unidos, no que me trataran mal, pero sí que trabajé de niñera o en restaurante o otra cosa, ya cuando llegué a España ya era la cantante que venía a dar conciertos, entonces nunca he tenido ningún problema por ser inmigrante, pero no quiere decir que no existan, solo que yo vine ya con un nombre de soy cantautora, vengo a este festival, ¿no? Entonces mi experiencia ha sido distinta a la de los otros inmigrantes, pero a mí me ha ido muy bien. Estamos celebrando 20 años de carrera. Sí. Muéstrame lo que me trajo. ¡Ay, sí! Muéstrame lo que me trajo. Este es mi nuevo disco, disco número 21 de mi carrera. ¿21? Sí. Es un libro que recoge estos 20 años de hacer canciones. Yo hago canciones desde pequeñita, como ya lo sabes, más de 20 años, pero 20 años es desde el primer disco que saqué. Yo cantaba en las calles de Boston, la gente nos daba un dólar, un dólar, un dólar, y de repente nos decían ¿no tienes un disco para poder llevarme la música a la casa y darte más plata? Y yo, mañana mismo. Nos fuimos con nuestros amigos con un trío de músicos a grabar a un estudio de una amiga. Estuvimos tres horas grabando el disco, sacamos 500 copias con todos nuestros ahorros. El disco tenía una página a blanco y negro. Lo llevamos a vender y vendimos las 500 copias el primer día. Así que a partir de ahí ya dijimos, bueno, ahora sí podemos grabar más discos. De ese momento hasta ahora han pasado 20 años y 20 discos. No. ¿Y tienes alguno que tú digas, yo sé, es como los hijos, yo sé que es difícil, pero tú digas, ah, pero es que este de verdad lo recuerdo tanto por esto y por algo más. Sí, cada, las canciones son literalmente para mí como los hijos y hablo mucho de eso también porque creo que no hablamos suficiente de nuestras canciones. Ah, es que no, no me quedo más o menos. Sí, esas soy yo. Qué belleza. Y creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos de nuestro trabajo, entonces yo vivo muy orgullosa de mis canciones, no son mejores que las de nadie pero son mías y para mí son perfectas como mis hijos, no como mi hijo, son hijitas mías. Pero sí hay canciones, no tanto discos, pero hay canciones que sí para mí son más fuertes que otras por lo que significó el momento en que las compuse y hay canciones que son, pues, no es que no me gusten pero que las canto más normal, hay otras que me parten entera, que digo, recuerdo este momento y es duro para mí. Tengo una canción que se llama Basilio, por ejemplo, que le compuse a un niño minero y cada vez que la canto me parte el alma porque sé que está ahí, empezó con 14 años en la mina, ahora tiene 28 y sigue en la mina. ¿Esa canción la escribiste cuándo? La escribí, ¿te canto un poquito? Sí. Esa canción la escribí, no sé, hace cuántos años, en el año dos mil dos mil dos más o menos porque vi un documental sobre un niño, sobre los niños en las minas de Bolivia, no pude parar de llorar, empecé a investigar sobre esto, empecé como a tratar de traducir la canción en quechua cuando la compuse para que él algún día la pudiera oír, la pudiera entender y la huyó años después. ¿Ah, sí, la huyó? Sí, en la pandemia alguien, una mujer fue y le dijo, tú sabes que tú tienes una canción que escribieron para ti, se la mostró y el muchacho se puso feliz, me escribió y ahorita nos escribimos por WhatsApp porque así es la vida ahora, ¿no? Y empiezo a contar toda la historia de Basilio y para mí es súper difícil cantarla porque siento, vale, la canción ya está pero él sigue allí, él sigue en la mina y tiene 28 y dicen que los mineros no viven más de 30 años y yo estoy siempre rezando que esté bien y bueno, son canciones que se quedan conmigo, ¿no? Por eso es que para mí lo más bello es escribir canciones de otras historias porque si yo cuento mi historia, estoy enamorada, me dejaron, deje, vale, sí, pero hay tanta gente que tiene historias tan interesantes, tan dolorosas, tan llenas de esperanza y yo puedo ser la voz para que se oigan. porque además quedan ahí para toda la vida, como para la guerra nada. Sí. Como para la guerra nada. Cuéntame la historia de esa canción, por favor, porque es una canción que no sé, pero a la gran mayoría de los colombianos nos pone la bandera acá, como que vemos imágenes del país, como que vemos a los indígenas, vemos a los campesinos o me pasa a mí cuando escucho esa canción, veo a todo el país. Es una canción que surgió, siempre lo cuento, surgió de la rabia, son canciones dulces porque mi voz es sencilla y tranquila, pero no surgen del amor y de la tranquilidad, surgen de la ira. Yo siento hacia la guerra un rechazo tan profundo y detesto que nos den explicaciones para la guerra. Uno dice, ah, esta guerra, no, porque es que era necesaria contar cosas. No, no es necesaria. Entonces, yo viajaba mucho a Israel, canto hace muchos años con un músico israelí que me llevaba a cantar a Israel y yo sabía que había como un conflicto pero yo no lo conocía a fondo y cada vez que iba la gente me recibía mis canciones aunque yo no hable su idioma ni sea de su religión ni comparta su música, ¿no? Entonces, yo decía, ay, qué gente tan bonita, qué raro que estén metidos en una guerra y entonces les preguntaba a mis amigos en Israel, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede solucionar este conflicto? No, es que es muy complicado, tú tienes que vivir acá para entenderlo. Bueno, yo como que me quedé con eso hasta que un día dije, yo tengo que investigar un poquito más porque realmente no comprendo cómo un país que yo veo maravilloso está ocupando a otro país y siendo aparte lo que ellos han sufrido como judíos, dije, esto está muy raro, voy a ver si es que de verdad no entiendo y a lo mejor investigando lo entiendo y entre más leía artículos y entre más veía noticias y programas, no lo entendí, dije, esto no, esto es una cosa de poder y de cosas absurdas y de plata y de maldad, entonces, empecé como a pensar en esto y obviamente pensaba en Colombia, también digo, pero, ¿por qué no logramos entender que la guerra no es el camino y empecé a pensar en eso y en esos días que yo estaba pensando como en esto a ver si se convertía en canción, fuimos con mi compañero Julio a ver el Circo del Sol, entonces, yo estaba todo el tiempo con esto de la guerra a la guerra y de repente la primera escena del circo es un niño elevando una cometa y yo dije, mira, qué bonito, uno de los artículos que había leído yo sobre la guerra en Israel era un invento que se llama la cúpula de hierro que se inventaron los israelíes para protegerse de posibles misiles, entonces, es una costa magnética que detecta misiles en el aire antes de que toquen tierra y los destruye y se sentía muy orgulloso y yo dije, ¿cuántas mentes han estado trabajando para la guerra, para artefactos que nos defiendan o que ataquen? Y cuando vi esa cometa dije, es lo mismo, ¿cuántas mentes estuvieron horas o meses o días viendo los cálculos para que la cometa no se caiga solamente para que el niño no llore más o para sonreír? Entonces, dije, somos capaces como humanidad de crear cosas bellas y empecé a pensar en esa lista, en la guitarra, los helados, el café, todo, las pelotas de fútbol, somos capaces de crear belleza porque estamos gastando todo nuestro tiempo y nuestro talento en la guerra. Entonces, empecé como con, digamos, con ideas muy sencillas, nunca pensé como en una canción infantil, sino en algo muy sencillo, nada complicado, para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Y empecé como con un versito, yo no quería ni coro ni nada, solo verso y entonces dije, bueno, voy a empezar a invitar a mis amigos músicos, mi idea eran seis amigos músicos, le dije a María Mulata, le dije a César López, bueno, empecé como a hablar, había conocido a Piero, entonces le escribí, tú te animas a hacer una estrofa con esto, con estas ideas sencillas y que termine para la guerra nada, no le demos explicación, de hecho hay gente que me dice, pero para la paz todo, y le digo no, porque tampoco se puede hacer todo para la paz, no puedes matar el nombre de la paz, en cambio para la guerra nada, sí, puedes decir nada, no quiero un segundo y empezamos, de repente nos empezaban a llegar mensajes y mensajes y ahora hay como dos mil versos de la canción en muchos idiomas, en pancartas, en grafitis, colegios enteros que asumen esta, como si fuera una tarea, de qué podemos hacer por la paz, qué podemos hacer para evitar la guerra, entonces para mí es una canción que es muy sencilla, no tiene coro, no tiene, no se puede como meter de otra manera, simplemente no quiero ser parte de la guerra, punto. Genial, 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 esa canción para, en mi casa es himno, oiga, tengo un reto, ay Dios mío, usted como es tan buena componiendo pues, ay como dice que hay que no sé qué, que tengo no sé tantas canciones y no sé qué, entonces vamos a poner unas palabritas ahí, a ver si usted nos saca una cancioncita, listo, pero pues así, sencillita, así como por ejemplo con paz, con Colombia, paz, Colombia, reconciliación, ahí está, paz, Colombia y reconciliación, la reconciliación está un poquito como larga, entonces, la puede cambiar, usted le puede buscar otro sinónimo, no sé, mira, un truco mío, es que yo compongo casi todas mis canciones con tres acordes, ¿qué son? yo fui a estudiar a todas partes, hice las maestrías que quieras, mi menor, mi mayor, son la, esto es un re sobre la y este no sé ni qué es, y con esto ya carrera, y entonces como me di cuenta que lo usaba mucho, ahora lo tomo como un reto, entonces digo, la siguiente canción con estos mismos y que todas suenen diferentes, pero, bueno, entonces era ¿qué? paz, reconciliación y Colombia, un canto por la paz de Colombia, un canto para reconciliar a Colombia, ni un segundo más para la guerra, ni un hijo más para la guerra, ni un segundo de nuestro talento, de nuestra alegría, somos tanto más, somos tanto más, ni un segundo más para la guerra, queremos paz para Colombia. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! No puede ser, este programa debería terminar aquí. La cortinilla. No, de verdad, de verdad, impresionante, a propósito de eso, de ni un minuto más para la guerra, ¿tú crees que es necesario que sepamos la verdad? Por supuesto, por supuesto, y aparte no solo saberla, yo creo que ahora viene un momento bien bello en Colombia, que lo han vivido otros países, y que nosotros estamos empezando, pero creo que ahora va a empezar el arte a nombrar esas historias. Claro. Entonces, van a empezar a brotar, ya están brotando, pero muchas más canciones que cuenten esas historias, porque de nuevo, la historia en un papel, la historia en una noticia, en un noticiero, es importante, pero pasa y se olvida una canción, ¿no? Entonces, es momento para que empecemos a que broten canciones de todo lo que hemos vivido, por duro y por horrible que sea, hay que oírlas. Siempre hay manera de embellecerla con el arte, y el arte es lo que nos acerca, si oímos a alguien diciendo, sí, esto fue lo que me pasó, pobrecita, pero si la canto, yo lo he vivido, yo también he vivido esto, y esta es la magia del arte, todos sentimos eso, todos hemos dicho, esta canción parece que la adquiran para mí, la noticia no, es raro que digamos, esta noticia parece que fui yo, la canción sí. La magia, la poesía. Sí. Bueno, vamos a pasar a otra sección que se llama Testalquie. Entonces, va la cortinilla. Testalquie. Entonces, la idea es que vamos a, revisamos tus redes sociales, vimos algunas publicaciones, y escogimos algunas para que tú nos cuentes más o menos qué pasó ese día, de qué se trata, por ejemplo, esta que es Muero de Amor, para la guerra nada, esto es un mural, ¿dónde fue esto? ¿Te acuerdas? Yo sigo sin, sin... ¿Sin saber dónde fue? No, sigo sin superar el hecho de que una canción pueda generar tantas cosas y mucho más porque yo la escribí en un momento de soledad y rabia, ¿cómo puede inspirar tantas cosas? Y este es un mural de un colegio, pero yo no sé dónde es, Mural Los Colores de la Infancia Migrante, no sé dónde, pero Muero de Amor es realmente lo que siento cada vez que veo algo relacionado con Para la Guerra Nada, con una canción que surgió en un momento de soledad que ahora pueda llegar a tantas partes. Pero es que esa es la canción, ¿cierto? Ahí está, divino. Ahí está, soy yo. En esa foto ya no se acuerda que le gustaba la música. Exacto. Sí. Aparte estoy como con un bichito, pero sí me acuerdo que esta foto la tomó mi tía que toma fotos muy bellas y es en mi finca, en la finca de mis papás cuando éramos chiquitos que es uno de mis lugares felices de la infancia. ¿Qué es en? En Cali, cerca de Cali, pero ya no la tenemos. Ya no. Bueno, a ver, ¿qué más hay? ¿Qué sé? Contame. Este es un proyecto que se llamaba Sexto Sentido. Después de mi grupo de Itileda de rock, formé otra de mis pasiones, es la música acapella y yo crecí cantando en un coro, entonces amo cantar con más, ojalá mujeres, porque crecí cantando con 80 niñas alrededor y las extraño cada día y este era un proyecto que lideró Julio Reyes, que hoy en día es uno de los productores más famosos del mundo, pero en ese momento era nuestro amigo Julio que producía y estas son mis amigas. Muchas son de mi coro de Colombia y en ese momento estaba con nosotros. Esto fue muy chistoso. Mi amigo Juan Berbín, que es un músico loco, me mandó esta foto y le puso una copita ahí. ¡Qué horror! Pero no era real. Oye, Marta, ¿tú crees que con la música, sobre todo para la gente que está pensando en esto de hacer música, de ser cantante, ¿tú qué les puedes decir sobre todo cuando digamos que hay tantas, no sé si son posibilidades o oportunidades, sino tantos lugares para ver sobre cómo debo yo guiar mi carrera musical, hacia dónde tengo que llevarla? Es muy difícil, pero yo debo decir que ahora me parece a mí que es más fácil que cuando me tocó a mí, porque ahí están las redes sociales, entonces ya realmente no necesitamos tanto un programa de radio, no, porque antes nos tocaba literalmente golpear en cada estación de radio, por favor ponga mi canción, pues nunca la iban a poner, la televisión mucho menos y ahora tenemos las redes, o sea, hay gente que se ha hecho famosa y viral solamente en su casa sin haber dado un concierto, entonces yo creo que hay que tomar ventaja de eso. Pero cuando, a lo que me refiero es lo que yo quiero cantar, ¿sabes? Porque tú eres un ejemplo de eso, yo siempre quise cantar esto, hoy estoy celebrando 20 años, ¿me entiendes? Y no es fallecer, ¿me entiendes? Porque vas a tener, digamos, pero es que no se puede, es decir, si desfalleces, que es válido, es porque no era lo que realmente amabas hacer, ¿tú crees? Pues yo creo eso, yo no hay un día de mi vida en que no quiera cantar o en que no esté pensando en cantar, yo creo que si lo que nos mueve es otra intención, voy a ser famoso, voy a ser viral, voy a pegar, uy, esta canción te va a encantar, o mira como canto de virtuoso, es difícil que llegues, pero si tú lo sientes en el alma, tienes que hacerlo, es que no hay otra, es más, puedes vivir de otra cosa, puedes ser profesor de música en un colegio o puedes ser, trabajar en una agencia de publicidad y cantar todas las noches y grabar dos discos al año, porque si es la pasión realmente, es lo que te mueve, yo no podría pensar en hacer otra cosa y lo que te digo, me va bien y puedo vivir de esto, genial, pero si no, pues entonces digo, bueno, ¿qué otra cosa me gusta hacer los niños? ah, pues doy clases de niños y tengo un grupito y los viernes canto en un bar o voy a un coro de una iglesia y canto allí, es decir, el canto es, la música es algo que tienes que hacer, si se puede vivir de esto genial y si no, no pasa nada, creo que el error es ese, el error es el éxito, tienes que ser actor y tienes que ser millonario, no, puedes estar toda la vida en el teatro de tu parroquia y vivir de otra cosa, pero no puedes dejarlo, exacto, a mí me pasa mucho que me voy a encantar y a mí me encantaba cantar y lo dejé, vuélvelo, llama a dos amigos y vuelve a cantar, métete a un coro, hay miles de coros, así no seas religioso, siempre digo, las iglesias están siempre con ganas de coros, métete a cantar, yo creo que la vida es muy corta para no hacer lo que queremos, yo estoy de acuerdo contigo, no hay que dejar de cantar, en mi caso no hay que dejar de actuar, no sé por qué te vine presentando este programa, pero bueno, Martica, muchas gracias, a ti, un placer tenerte aquí, de verdad, una invitada, un aplauso para Marta, por favor, muchas gracias, y con qué nos despedimos, con cuál canción, ay no sé, déjame pensar, a ver, puede ser Paula, me parece, bueno, puede ser Tierra, Tierra, es un poquito triste, pero es bonita, bueno, gracias, y nos vemos, de pronto, algún día, en esto que se llama, Si este sofá hablara, Tierra, Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra, 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 tan solo tierra, tierra, tierra desnuda y alegre, tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve, tierra, tan solo tierra, tierra de noches inmensas. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!